La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Jesús mismo había atestiguado. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún, oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no ves signos y prodigios, no crees. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, Ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó en él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos comprometidos en esta cuaresma a ayudarte a llegar a la Pascua con fe, esperanza y caridad en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, este evangelio que hemos escuchado nos invita a la reflexión. El evangelista San Juan nos presenta el segundo signo o milagro de Jesús. Recordemos que el primero, lo indica aquí, es la conversión del agua en vino. Jesús que convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y este segundo milagro ya tiene que ver con la salud, la mejoría de un niño. Y Jesús ve a aquel hombre pidiendo, suplicando, y no hay súplica que le pidas a Dios que el Señor no conteste. Por eso Jesús le dice, Tu hijo vive, anda. Este señor que le suplicaba, le permitió a Jesús probarle a los demás la importancia de la súplica, de la oración, de pedirle a Dios, de no mostrarse resignado. Es que vivimos en una sociedad que a Dios no le ruega ni le implora nada. Pero al mundo, sí le ruega y le implora y le patalea todo lo que quiere. Y tú le ruegas a Dios, oras a Dios, le pides a Dios, le demuestras tu firmeza en tus necesidades, en tus peticiones, o si sientes que no te escucha, lo abandonas de una vez. Fe es saber que hay un Dios que nos escucha en todo momento y que no nos ha dado lo que queremos o lo que necesitamos, es porque espera ver también en nosotros esa fe que nos ha dado. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.